¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos de pasta este mes? Ahora que estamos llegando a fin de mes, ¿qué tal? Yo no puedo dejaros dinero, la verdad es que me hace falta a mí. Lo que sí que os puedo dar son algunas palabras relacionadas con la economía, eso sí. Así que, bueno, no os voy a hacer más ricos, pero al que sí que voy a hacer más rico es a vuestro español, ¿vale? ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Spanish from Spain. Yo soy Reyes, hoy hablamos de economía. La primera palabra que os quiero enseñar es ERTE, una palabra que está muy de moda debido al coronavirus. Muchas empresas han tenido que despedir temporalmente a sus empleados para hacer frente a la crisis que ha levantado el coronavirus. Un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo, es decir, facilita que las empresas, en estos momentos difíciles, pues puedan despedir a sus empleados. Una palabra muy de moda y por eso he querido empezar con ella, el ERTE. Cuando se hace un ERTE, la idea es que ese ERTE no sea para siempre, es temporar, temporarra, temporariro. Cuando se hace un ERTE, la idea es que ese ERTE no sea para siempre. Una vez que se pase la crisis, pues ya pueden prescindirse, se puede prescindir de este ERTE. En el momento en el que haya un repunte de la economía podemos prescindir de los ERTE. Repunte es la siguiente palabra que quiero enseñaros. Un repunte quiere decir que sube, si la economía repunta, es que la economía pues crece, mejora. Si por el contrario la economía se estanca, tenemos el verbo enquistarse. Algo se enquista cuando se paraliza, se queda así, se endurece, se... bueno, pues no, no, no hay movimiento, no hay crecimiento, se inquista, se queda rígido, permanente. No es lo que queremos en los momentos de crisis, que la economía se enquiste. Este verbo lo podemos utilizar, se utiliza, vale, yo de hecho lo he extraído de un documento, de una noticia, de un artículo sobre economía. Porque en lugar de decir que la economía se paraliza o baja, hay un decrecimiento, pues también podemos decir que se enquista, cuando se paraliza, se estanca. Si esperamos lo mejor en una situación de crisis, lo que queremos es que esa crisis sea transitoria. Si es transitoria es que pasa, no se queda, no se hace crónica, no es para siempre ni para mucho tiempo. Lo que es transitorio pasa en un determinado momento y luego cambia. Es lo que queremos nosotros con las crisis, es lo que queremos también con los ERTE, que sean transitorios, que las empresas no tengan que despedir a sus empleados. A los que rara vez, rara vez, las crisis económicas hacen media es a las entidades financieras, también conocidas como bancos. No son bancos exclusivamente, pero las entidades financieras, que es el concepto, es la palabra que os quiero enseñar, las entidades financieras son aquellas empresas que se dedican a prestar dinero, sobre todo, a prestar a gestionar también dinero, el dinero de otras personas. Es algo que hacen los bancos. Pero también hay gestorías, ¿no?, que podrían entrar dentro de este, de ese papel, podrían hacer ese trabajo. Así que, palabra también que os traigo, concepto, en este caso es un binomio de dos palabras, entidades financieras, que puede ser perfectamente otra manera de llamar a los bancos. ¿Por qué las entidades financieras no tienen crisis? ¿O la crisis no hace mella en ellas? ¿La crisis no es tan rotunda, no es tan devastadora? Bueno, porque tienen solvencia, son entidades solventes, tienen solvencia, que es el sustantivo, la solvencia. La solvencia es la capacidad que tiene un ser, una cosa, una entidad, una institución, para no caer en crisis. Tiene capacidad, tiene muchos activos, tiene mucho dinero, tiene muchos recursos, y entonces, si hay un momento difícil en la economía, pues, puede incluso hasta hacer negocio, como es el caso de algunas empresas que se han revitalizado o han ganado más dinero durante la pandemia del COVID. Bien, una de las claves del éxito para esas empresas es su solvencia, capacidad para enfrentarse a todos los pagos que tengan que hacer. Las entidades financieras pueden solucionar cualquier tipo de incidencia que haya en los mercados o haya, o haya en la vida de las personas. Incidencia. Una incidencia es algo que ocurre repentinamente, es un evento que en la mayoría de ocasiones no esperamos y que suele conllevar un contratiempo, una incidencia. Anteriormente veíamos solvencia. Fijaos que son dos palabras similares, esto os va a ayudar a recordarlas mejor. Solvencia, puedes pagar, puedes hacer frente a una crisis. Incidencia, algo que puede ocurrir, le puede ocurrir a una persona, le puede ocurrir a una entidad financiera, le puede ocurrir a una institución también. Es decir, algo que ocurre repentinamente y que conlleva un contratiempo. Los que tampoco, generalmente, ¿no? General McAllister, McAllister era un general muy cabronal. Claro, los que tampoco sufren cuando hay un contratiempo, ¿no? Los que tampoco sufren cuando nos sacuden, una crisis económica del carajo, pues, ¿quiénes son? Las rentas altas. O al menos, si sufren esa crisis, no la sufren de la misma forma que la sufre una persona pues que no tiene solvencia, que no tiene muchos recursos. Esos son las rentas altas, las personas que sí tienen muchos recursos, que tienen mucho dinero. Por lo tanto, pues generan, tienen una renta alta, ganan mucho dinero anualmente. Lo contrario de una renta alta es una renta baja. Es otra manera de denominar a las personas que tienen muchos ingresos. Rentas altas. Precisamente, las rentas altas son las encargadas de pagar más impuestos. Sobre ellas, recae la responsabilidad de pagar más impuestos. ¿Para qué? Pues para impulsar a la economía. Este es otro verbo, un nuevo verbo que os quiero enseñar y que está relacionado con la economía. No solo con la economía, aquí hay palabras que podemos utilizar en otro contexto. Pero, sin lugar a dudas son palabras fáciles de introducir en el campo de la economía, y es vocabulario avanzado, y es impulsar, ¿vale? Los vehículos se impulsan con motores, y aquí no estamos hablando de economía. Pero las rentas altas pagando impuestos impulsan la economía, le dan un empujón a la economía, ayudan a que la economía crezca. El hecho de que las rentas altas paguen más dinero, lo que hace también es estimular la economía. Estimular es un verbo similar a impulsar. Quiero decir que, si decimos que impulsamos la economía o estimulamos la economía, básicamente la idea es la misma. Aunque con matices de significado diferentes. Impulsar es empujar, estimular es hacer, crear un efecto en algo, un efecto que es positivo. El estímulo o estimular es un verbo, una palabra cargada con una connotación positiva, ¿vale? Si estimulamos algo, lo animamos. Lo que hacemos es animar la economía si estimulamos la economía, ¿vale? ¿Queda claro? Bueno, pues eso, estimular. Otra de las cosas importantes cuando la economía es estimulada es pagar la deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? Pues básicamente el dinero que los países, los gobiernos, deben generalmente a entidades financieras, llámese bancos. Pagamos la deuda pública. También, también, bueno, es un concepto puramente económico, y cada vez que hay alguna movida como la del coronavirus este año, pues se habla de la deuda pública. Cuando hay una crisis, una crisis económica devastadora, como la que hubo en el 2008, pues se hablaba también mucho de la deuda pública. La deuda pública es el dinero que los gobiernos deben porque han solicitado préstamos a entidades financieras. La deuda pública en España, fijaos lo que os voy a decir, oscila, oscila ahora mismo en torno a los 170.000 millones. 170.000 millones. Oscila, ¿vale?, entre esa cantidad, pues oscila entre los 160 y los 170.000. Oscilar es un verbo que quiere decir que algo se mueve en, digamos que en un espectro, ¿vale?, tenemos dos topes y hay una circunstancia que hace que se mueva, ¿vale?, podemos hablar de la deuda pública, por ejemplo, ¿no?, pues si oscila es que se mueve en dos barómetros, en dos cifras, en este caso. Oscila, ¿vale?, que es un verbo que empleamos en la economía, pero también en cualquier otro contexto en el que algo se mueve en una dirección y en otra, oscila. Cuando algo oscila es porque hay una horquilla, dos palabras estrechamente relacionadas. La horquilla es lo que fija la oscilación, es decir, estos 160.000 millones y 170.000, tenemos aquí el 160 y aquí el 170, pues establecen esta horquilla, ¿la veis?, es esto que yo estoy marcando aquí. Esto sería la horquilla, es decir, la línea imaginaria por la que oscila, se mueve, se van moviendo parámetros, cifras, lo que sea, diferente. Es un término horquilla que se puede aplicar a la economía, pues, como habéis visto, como yo he hecho. Por último, la última palabra, en este caso también es un verbo que he querido poner dentro del vídeo, es el de reembolsar, que es, viene a ser, devolver un dinero. Es otra manera, una manera más, como veis, más breve de decirlo. Me devuelven el dinero, me reembolsan el dinero. Cuando hacemos una compra por internet y nos llega eso que hemos comprado y es defectuoso, no es lo que queríamos o no nos gusta, pues lo que hacemos es devolverlo, lo devolvemos. Y ellos, la empresa que nos lo ha vendido, emitirá un reembolso, nos enviará el reembolso, ¿vale? Lo que hace, entonces, es reembolsar. Nosotros desembolsamos, y ellos reembolsan. Tiene que ser, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. No quiero despedirme, no quiero marcharme, terminar el vídeo, sin antes, pues, saludar a Caper, eh, creo, no sé si se pronuncia así tu nombre, ¿vale? Bueno, una de las seguidoras del canal me dijo, Reyes, saluda a mi hijo. No es algo, ¿vale?, que habitualmente ocurra, pero bueno, he querido hacer esa sección y saludo a Caper. Hola Caper. Así que, bueno, nada, vocabulario avanzado sobre economía. Todos hablamos de economía en un momento dado, ¿no? Es un tema común, todos queremos salvar el mundo, y salvar el mundo comienza por distribuir la manera de una forma más equitativa. Bueno, es habitual hablar de economía. Siempre me gusta enseñaros vocabulario informal, vocabulario informal, pero también es importante tener o saber vocabulario formal para poder hablar español en diferentes contextos, en diferentes situaciones y de diferentes formas. En esto también consiste ser fluido y eficiente en una lengua, ¿vale? Pues nada, que si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís y os suscribís. La vida puede ser maravillosa, que tengáis una semana estupenda. No he podido dejaros, no puedo dejaros dinero, pero os he dejado un buen puñado de palabras que a buen seguro hará vuestro español más rico. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuidaos mucho.